Hola Makers, bienvenidos a un nuevo video de su canal RoboticSpaceNB El día de hoy vamos a aprender a realizar el diseño de esta aplicación móvil La cual la vamos a programar en la clase número 25 del curso de Arduino básico En ese sentido vamos a pasar a ver un poco más sobre las características que tiene la aplicación ¿Para qué nos va a servir esta aplicación? Vamos a aprender a trabajar con comunicación bidireccional y esta se divide en dos grupos La primera que es transmisión de datos la cual nos va a permitir encender dos LEDs Generar el encendido y apagado y al hacer eso vamos a poder jugar con esta imagen De la misma forma con este segundo de acá, encendido y apagado y su imagen Por otro lado vamos a tener un deslizador el cual me va a permitir poder controlar un servomotor De 0 a 180 grados y esos grados que vamos a ir generando van a aparecer acá Por ejemplo la primera vez puede que aparezca este guión cuando inicias la aplicación Y cuando ya vayas moviendo estos grados dependiendo de como lo vayas moviendo va a ir apareciendo otro número Eso conforme se realiza a la transmisión de datos En caso de la recepción de datos en este otro bloque que tenemos acá Se va a encargar de recibir información cada que yo presione en este pequeño botón de recibir Y se va a borrar y va a volver a ponerse en su estado original cuando yo ponga borrar Entonces para eso estoy utilizando diferentes tipos de atributos Donde tenemos una lista desplegable Tenemos igual etiquetas, tenemos estas etiquetas que están acá Botones, imágenes, disposiciones que son horizontales Y esta otra que es también nueva la cual es una disposición tabular Y puras disposiciones horizontales para poder generar un mejor orden O darle un formato como tal Entonces una vez que esta aplicación esté desarrollada El resultado que nos debe dar en el celular sin hacer la programación es el siguiente Acá por ejemplo ya tenemos la aplicación Y esto es lo que va a generarse Entonces acá yo voy a poder conectar el color que le voy a dar a mi deslizador Por ejemplo yo lo puse en color verde y esta parte es gris oscuro Y si yo presiono el botón de acá o este otro botón Me va a generar lo que vemos acá en la imagen Cuando yo presione el on me va a encender el led Y si presiono on me va a aparecer este otro led apagado Entonces así como funciona Ahora como se puede verificar estos atributos es de la siguiente forma Vuelvo acá en la app y donde yo puedo cambiar los colores es acá en el deslizador Por ejemplo el color izquierda es el color que yo lo puse cuando vaya moviéndolo Y color derecha el que va a estar como fondo Entonces manos a la obra Muy bien lo primero que tenemos que hacer acá es ingresar a nuestro navegador de preferencia Y una vez que ingresemos a nuestro navegador accedemos a el dominio de App Inventor Una vez que estemos dentro de App Inventor vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta En este caso yo voy a trabajar con esta cuenta Y una vez que ingreso acá Por ejemplo en el caso mío yo ya la tengo la cuenta registrada en la computadora Por lo cual no me va a pedir una contraseña como tal Sino va a iniciar automáticamente Entonces en lo que se va iniciando Voy a ingresar igual a mi repositorio Porque en el repositorio es donde están todos los elementos que voy a utilizar para la aplicación Entonces el repositorio es el siguiente Que tengo acá está en github Y ya estamos dentro de robotics space nb Acá en el repositorio ingreso a la carpeta Arduino 1 Necesito esos recursos Y voy a la carpeta llamada sesión 25 De sesión 25 voy a descargar los recursos.rar Estos recursos.rar son todas mis imágenes Ya lo tengo acá recursos.rar Entonces lo vamos a abrir una vez descargado Y estos recursos lo vamos a descomprimir en el escritorio Ahora voy a ingresar a la carpeta Y como podemos observar tenemos el icono Los LEDs y los botones que vamos a utilizar Entonces ahora voy a pasar a realizar lo siguiente Que es respecto a la creación de la aplicación Voy a cerrar el repositorio Ya no lo necesito Esto es lo que debemos realizar Entonces voy a proyectos Comenzar un nuevo proyecto Y acá le vamos a dar un nombre determinado Entonces le podemos llamar App2 Es el nombre indiferente Ustedes deciden que nombre ponerle Yo lo estoy llamando así Porque es la segunda aplicación que estamos realizando en el curso Y acá lo primero que necesito es deshacerme De estas barras que tenemos acá arriba En la parte superior Entonces para deshacerme de ello Hago solo clic acá en las propiedades Me voy hasta el final Y selecciono title vzip Listo Ya lo tengo Ahora si mi pantalla está completamente en blanco Como tal Lo voy a agrandar un poco más Y acá vamos a empezar a poner cada uno de los elementos Que necesita mi aplicación Para empezar Lo primero que yo requiero es un selector de lista Entonces voy acá al selector de lista Y lo voy a jalar Voy a hacer primero el ingreso de todos los elementos Y luego los voy a ir configurando Entonces fuera del selector de lista Voy a necesitar ahora Una etiqueta Mi primera etiqueta La tengo acá la etiqueta Y esta etiqueta Tiene que estar al centro Entonces para ello Le voy a poner negrita Le pongamos el tamaño de 20 Para que se pueda notar muy bien Ahora si Y acá Vuelvo a hacer clic Y voy a seleccionar Que esté al centro Entonces para eso Primero voy aquí a ancho Y en ancho Selecciono ajustar al contenedor Aceptar Ya se está seleccionando Con toda la pantalla Voy bajando Y acá donde dice Posición del texto Selecciono centro Y ya lo tenemos al centro Como tal Perfecto Una vez generado eso Ahora tengo que Utilizar los elementos Para mis botones Y mis etiquetas De cocina y dormitorio Entonces Para hacer eso Voy a necesitar disposiciones Voy a mis disposiciones Y voy a sacar Una disposición Voy a utilizar Por lo menos Unas Cuatro disposiciones Entonces tengo aquí Dos Tres Y cuatro Y esta primera disposición Que esté al centro Disposición vertical al centro Color de fondo Ninguno Ancho Ajustar al contenedor Para que se seleccione Con toda la pantalla Y una vez que está Generado de esa forma Tengo que seguir El mismo proceso Para cada uno De estos otros elementos Entonces voy a la segunda disposición Lo mismo Centro Centro Ninguno Ajustar al contenedor Aceptar Ya está El tercero Centro Centro Ninguno Ancho Ajustar al contenedor El alto lo dejo así Porque no lo necesito Y aceptar Para que se seleccione Y el último igual De la misma forma Centro Centro Ajustar al contenedor Y aceptar Ahora por ejemplo ¿Qué pasa cuando tenemos Varios elementos Y no se muestran todos En la pantalla Como este que está aquí abajo? Entonces Lo que yo necesito Es poder generar Aunque un scroll Que se muestra acá Y para eso Primero Eso lo voy a poner igual En ninguno Ahora sí Y para generar ese scroll Voy aquí a Scream 1 A este que está acá El primer elemento Bajo Y acá hay uno Que se llama Enrollable Selecciono Y como pueden ver Aquí ya aparece Una barrita ¿No? Esta barra Solo va a aparecer Acá en el diseño De la app Por defecto Cuando ya creemos La aplicación Ya no es necesario Pero ahorita Solo lo estoy generando Para que se pueda visualizar Los Cuatro Recuadros ¿No? Las cuatro disposiciones Entonces una vez que tengo eso Vuelvo Acá arriba ¿No? Entonces ahora Tengo que generar acá Mis botones Y para eso Necesito Una disposición tabular Entonces saco Una disposición tabular Sigo en disposiciones Disposición tabular Le genero acá Al centro Y el tamaño De esta disposición Va a ser de Por lo menos Cuatro columnas Y dos Registros Porque aquí voy a poner Dos etiquetas Botones Imágenes Entonces una vez que tengo eso Ya está Paso a generar Los valores En mi interfaz de usuario Entonces una vez Estar acá en la interfaz Voy a sacar Etiqueta 1 Etiqueta 2 Ya están Las dos etiquetas Que necesito Igual ¿No? Como estamos trabajando Al tamaño de 20 Entonces mis etiquetas Igual que sean Negritas Y tamaño de letra Igual 20 ¿No? Para el segundo Algo lo mismo Tamaño 20 Y negrita Muy bien Lo siguiente que necesito Es ahora mis botones Entonces voy a sacar Botón 1 Tengo otro botón Botón 3 Botón 4 Pero aún me falta Imágenes Entonces aquí Si voy a hacer Lo siguiente Voy a los botones Y voy a borrar Lo que está en el texto Entro acá al texto Borramos Este otro de la misma forma Para cada uno de ellos ¿No? Para que se pueda visualizar Todos los elementos Que estamos ingresando Aún no estamos haciendo Ninguna configuración extra De ahí recién vamos a darle Un toque al diseño ¿No? Entonces una vez que tengo esto Aquí me faltan dos Imágenes Entonces saco una imagen Acá arriba Y voy a sacar Mi segunda imagen acá Listo Ya tengo Esa segunda parte En esta segunda disposición Agregamos Otro Label ¿No? Otra etiqueta Y esta etiqueta Igual Está aquí al centro Porque es ahí Donde va a aparecer Por ejemplo Los valores Que se van a generar A través De los grados Del servomotor Cuando mueva El deslizador Entonces Esta etiqueta Igual Tamaño 20 Negrita Y le vamos a Modificar el texto De una vez ¿No? Entonces que sea Solo un guioncito Y ya está Ahora Tengo que aumentar El deslizador Entonces para eso Voy a la interfaz De usuario Y acá En la parte izquierda Lo tenemos al Deslizador Y lo ingreso Entre la disposición Segunda Y la tercera ¿No? Ya está acá El deslizador Pero si lo dejo así Solo se va a generar En este tercio ¿No? De la pantalla O en un cuarto De la pantalla Entonces ahora Hay que hacer que el deslizador Igual Aparezca hasta el final Para eso Vengo acá En la parte derecha Donde están sus propiedades Siempre y cuando Estoy presionando Al deslizador Me aparecen las propiedades Acá aparece ¿No? Deslizador 1 Y el ancho Ajustar al contenedor Listo Ya está ¿Cuál va a ser el valor máximo Al que tiene que llegar? ¿A cuánto llega un servomotor? A 180 grados Y el valor mínimo En cero Ya lo tenemos Ahora sí Ya está Configurado Y por último El color Si yo lo dejo de esta forma Fíjense Esta parte Acá Va a aparecer Amarillo Cuando lo vaya marcando Y plomo Cuando no Entonces Esto era de color verde Voy a Por defecto Color de izquierda Y voy a seleccionar En custom Y acá vamos a buscar El verde O el color Que ustedes quieran Es indiferente Al final El color ¿No? Uno que a ustedes Les guste Entonces acá estaba Para acá el verde Yo voy a utilizar ese Ya está Y en color de la derecha Gris Oscuro Ya está ¿No? Entonces aquí está El color que han decidido Gris oscuro Ajustar al contenedor Valor máximo de 180 Valor mínimo de 0 Ahora Voy a utilizar La tercera disposición En mi tercera disposición Tengo que generar Ahora la recepción De datos Entonces Esta disposición Va a ser similar Al que tenemos Acá arriba Voy a etiquetas Saco una nueva etiqueta Y fíjense Acá está la disposición Antes de la disposición Estoy poniendo la etiqueta De la misma forma ¿No? La etiqueta Tiene que estar En tamaño 20 Es igual Negrita Ancho Ajustar al contenedor Para que se muestre En toda la pantalla O se desplace Y en posición de texto Voy a seleccionar Centro Ya está Lo siguiente Tengo que generar Esta misma configuración Acá abajo Entonces Otra vez Otra etiqueta Acá al centro Tamaño 20 Negrita Texto Solo guión Y ya está Listo Y por último Acá me faltan Dos botones Entonces tengo que sacar El primer botón Y el segundo botón Tenemos ya Toda la arquitectura Ahora hay que empezar A hacer El diseño ¿No? En ese sentido Paso al primero Tengo aquí El selector de lista Este selector de lista Le vamos a cambiar El nombre ¿No? Para que no solo Aparezca así Selector Etiqueta Etiqueta 2 Y demás Si no Hay que darle un ID Como habíamos Quedado en la clase anterior Entonces en este caso Le pongo cambiar nombre Y que solo se llame Selector Listo Ya está el selector Y en el texto En la parte de hecha En sus propiedades Se llama Seleccionar dispositivo Seleccionar dispositivo Ahora El color del botón ¿No? Entonces el color Pueden poner el color Que ustedes gusten Yo lo tenía en color azul Entonces voy a generar Un color similar Acá está Hecho Ya está Y como ahora Mi color es oscuro Necesito que Las letras sean claras ¿No? Entonces le voy a poner Negrita Un tamaño Que se pueda ver Le pongamos igual Tamaño 20 Ya que estamos trabajando Con este tamaño El tipo de letra Puede ser Monospace Que es el que estaba utilizando Pueden utilizar Si ustedes quieren Serif Sunserif Pero nos quedamos ahora Con monospace ¿No? O monospacio Tengo que cambiarle El color a esa letra Entonces voy bajando Y acá Hay uno que dice Color de texto Entonces este color Para que se note más Yo lo voy a poner En color blanco Y ya está ¿No? Ya lo tenemos Paso al siguiente elemento Acá simplemente que En el texto Cambie y diga Solo Transmisión de datos ¿No? Tengo la transmisión De datos Esta otra etiqueta Simplemente se va a llamar Cocina Tal como me guío Con mi diseño Y unos dos puntitos Paso a la siguiente etiqueta Que sería ahora Mi dormitorio Muy bien Ahora Paso a este segundo Que se llamaría Igual El texto Como recepción de datos ¿No? Como solo son etiquetas Por ahora no necesito Cambiarles el ID No los voy a utilizar Ya está Recepción de datos Pero esta otra Si la voy a utilizar Entonces a esta Si la vamos a cambiar Del nombre Al igual que a esta De acá arriba Porque Acá va a ingresar Los datos que se reciben A través del Deslizador Y este otro En base a los datos Cuando yo presione Este botón Entonces a este Le podemos llamar Como Datosensor Y como el de acá arriba Va a trabajar en base Al deslizador Entonces yo lo voy a llamar Simplemente Ángulo El deslizador Igual lo cambiamos De nombre Que solo sea Deslizador Tengo estos dos valores Datosensor Ángulo Pasamos al siguiente elemento ¿No? Acá simplemente Vamos a cambiar Al botón Que se llama Recibir A través de este botón Cuando yo Lo presione Va a recibir datos De un sensor Desde el arduino Y los va a mostrar En la aplicación Entonces ese mismo nombre Lo voy a poner Igual acá en el texto ¿No? Y este otro Lo va a borrar Esa información Entonces acá Voy a seleccionar Borrar Y de la misma forma En el texto ¿No? Muy bien Lo siguiente Que sería Por ahora Es a trabajar Con estos otros botones ¿No? Y estas imágenes Que están acá Entonces Aquí ya tengo Recibir Se llama Recibir Borrar El ID Está bien Dato sensor Deslizador Ángulo Entonces ahora Vamos a pasar A estos botones Que tienen que Cambiarse por imágenes Entonces Vamos a subir Primero las imágenes Acá donde dice Medios Existe El botón llamado Subir archivo Selecciono Clic en seleccionar Archivo Y ahora voy a ir Donde está Este Contenido De recursos Yo lo descargué En el escritorio Acá está la carpeta Recursos Y vamos a ir subiendo Entonces lo voy a subir Primero el icono Aquí aparece Icono.png Aceptar Otra vez Repito el proceso Subir archivo Voy a subir Los cinco Archivos Que tengo Ya tengo dos Muy bien Ya lo tengo Mis cinco archivos Acá Y ahora sí Vamos a empezar A cambiar Los tamaños Entonces Antes De que yo vaya A poner Estas imágenes Acá Para que no se pierdan O no se distorsionen Con la imagen Lo que voy a hacer Es ir a este primer botón Y acá en alto Vamos a seleccionar A razón De 65 píxeles Píxeles 65 Aceptar En el ancho De la misma forma 65 píxeles Ya está Paso al segundo Y voy a repetir Este proceso Para los Cuatro botones Modifico en el ancho Y en el alto Entonces ahora sí Este primer botón Donde dice imagen Acá en las propiedades Voy a seleccionar On Aceptar El segundo igual De acá abajo Imagen On Aceptar Y estos otros dos Sería Off ¿No? Off Este otro Imagen Off Aceptar Listo Lo único que me faltaría Igual sería Validar el tamaño Para estas imágenes Entonces esta imagen Ahora le voy a llamar Igual el ancho Y el alto En base a los parámetros Que tenía de 65 píxeles Y el ancho igual Esto es Porque si yo no lo realizo De esa forma Cuando se genere Mi imagen Se va a generar Se va a generar De su tamaño Completo Y no se va a ver bien En el diseño O en la aplicación Cuando esté corriendo Entonces Por esa razón Todo lo voy a manejar Al mismo tamaño Ya lo tengo Ahora si Ya están Todos esos valores Y para saber A cual me estoy refiriendo A esa Le voy a llamar Imagen C Que significaría Imagen cocina Y al segundo Le vamos a llamar Imagen D Que simboliza La imagen Del dormitorio ¿No? Entonces ya está ¿Por qué estoy generando Diferentes nombres O diferentes IDs Para que sea más cómodo Y más fácil De trabajar ¿No? Entonces a esta de cocina Le cambiamos igual El nombre Que diga de la misma forma ¿No? Que sea cocina Entonces Cocina On Lo voy a copiar Y ya está ¿No? Esta segunda Sería cocina Off Paso a este De acá abajo Y ahora este va a ser Dormitorio On Y dormitorio Off Aceptar Y este último más ¿No? Cambio el nombre Y ya está Ya lo tengo Todos los atributos Para cada uno de estos Y ahora Lo único que me faltaría Para poder completar Con el diseño Es trabajar Con Los medios ¿No? Es decir ¿Con qué se va a conectar? Necesito un Bluetooth Entonces voy a bajar A la pestaña Llamada Conectividad Y voy a sacar Un cliente Bluetooth Cuando ya trabajamos Nosotros Con Recepción de datos Con esta segunda parte Necesitamos igual Un reloj Para que no haya Un desbordamiento Entonces para eso Voy a sensores Y de sensores Saco El reloj El cual me va a permitir Controlar ese flujo De datos ¿No? Entonces el reloj Hacia el centro de la pantalla Y ya está Entonces le vamos a cambiar Igual el nombre El Bluetooth Que se llame Solo Bluetooth Lo voy a borrar Lo que no necesito Y el reloj Igual Que solo se llame Reloj En caso de este reloj Hay que hacer una modificación Más Este temporizador Lo voy a desactivar Y acá lo voy a seleccionar A razón de 10 Milisegundos Que lo vamos a ver Ya cuando veamos La parte de la programación Entonces ya tengo Mi reloj Y ya tengo el Bluetooth ¿No? Y ya tengo cada uno De estos elementos Con los cuales estoy trabajando ¿No? Entonces acá está la cocina El dormitorio Y tenemos ya Todos los datos Que teníamos A través de Nuestra Aplicación De muestra ¿No? Entonces voy a verificar Voy a abrir nuevamente El archivo Acá tengo mi imagen Y tengo que tener Estos datos ¿No? Transmisión Recepción Seleccionar dispositivo Recibir Borrar Entonces lo vamos a verificar Acá está Pero Acá los valores Están Con cursiva Entonces vamos a ponerle Cursiva Transmisión Y recepción Igual Y a los botones Le vamos a agrandar Un poco más ¿No? Entonces acá le voy a poner Cursiva A este segundo igual Cursiva Y el valor De los botoncitos Lo vamos a agrandar Igual a 20 Que vaya a 20 Como tal Y borrar Igual a 20 Listo Ahora si se va a poder Visualizar mucho mejor ¿No? Entonces ya tengo Todos estos datos Y es así Como funciona El diseño De Nuestra aplicación Entonces Espero que puedan lograrlo Generar paso por paso Y nos veríamos En el siguiente video Para la programación De esta aplicación Y su integración Hacia Arduino Y si les gustó el video No se olviden Suscribirse Compártanlo con sus amigos Dejen su like Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!